Nos acompaña Saúl Méndez, el excandidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia. Buenos días, bienvenido a KW Continente. Muy buenos días, saludos a ustedes los que están aquí y a los que están en cabina, pues a todos sus oyentes, los cibernautas, en fin, por donde podamos llegar. Buenos días a todos los que nos escuchan en Panamá. Oiga, Saúl, faltan, creo que menos de un mes para la contienda general electoral. Para que termine, para muchos, para una gran mayoría. La pregunta, ¿cómo ha experimentado usted ese contacto en su campaña? Y sobre todo porque ahora son 60 días, realmente ha habido una veda y un poco tiempo. Y en el caso suyo, ¿qué ha podido hacer? ¿Qué ha podido avisorar? ¿Cómo va su campaña? Fíjate, Justino, en primera instancia es una campaña desigual. Creo que el país lo sabe, de los 100 millones del subsidio electoral, los partidos tradicionales se quedaron con 96 millones. Se los distribuyeron entre ellos. Me refiero al PRD, al Cambio Democrático, al Molirena, al Partido Popular y al Arunfista. Ellos se quedaron con eso. Entonces asignaron 4 millones para los partidos nuevos y los independientes. Es decir, que si es por recursos, no hay pelea. No obstante, esta es la campaña de la dignidad contra el dinero. Y en ese sentido, nosotros hemos estado en gran parte, o en distintos lugares del país, más que en gran parte, y hemos entrado en contacto con la población. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, que si 5 personas han adversado los planteamientos que hemos hecho, es mucho, en todos los lugares donde he estado. Pero además, el pueblo tiene un diagnóstico muy claro de la situación. El pueblo plantea, en palabras simples, ellos son lo mismo, se cambian y siguen haciendo lo mismo, esto no sirve, y en frases muy cortas tiene el diagnóstico claro de la partidocracia y sus representantes. Y por otro lado, la gente manifiesta la necesidad de una transformación real del país. Y en muchos casos, la gente en carro y en casa, ni siquiera le pedimos el voto y ya no están diciendo vamos a votar contigo en esta casa, el voto es contigo, y así sucesivamente en los lugares donde hemos ido. ¿Qué pienso yo de todo? Pienso que hay acumulación frustrada del pueblo, el engaño, la mentira, la desidia de quienes han gobernado este país los últimos 30 años, se hace sentir con mucho rigor. Es decir, los problemas sociales del pueblo están totalmente abandonados. Me refiero a agua potable, me refiero a salud, a educación, a vivienda, a trabajo, salario digno, a recreación, deporte, todas estas cosas que son sinónimo de vida digna, el pueblo no las recibe. Y el pueblo está resentido por esto, porque además vivimos en un país donde hay muchos recursos y esos recursos quedan en pocas manos. Entonces, el pueblo panameño, los lugares que hemos visitado, los sectores sociales con los que nos hemos vinculado, tiene en su síntesis de análisis la necesidad de transformar al país, del cambio real que requiere el país. Y esto, obviamente, solo puede lograrse cambiando la forma de elegir a quienes ya no han gobernado. Los seis candidatos, los otros seis candidatos a presidente, cuatro han sido diputados, dos han sido ministros de Estado, uno fue nombrado en el servicio exterior en Washington. Y la pregunta llana es que se le ha dicho, ¿qué han hecho por este pueblo? O sea, ¿dónde están las leyes que resolvieron el problema de la educación, del agua potable y de la salud? Otro elemento que analizamos con nuestro pueblo es, bueno, hay 30 años, no han sido tiempo suficiente para resolver el problema del agua, de las escuelas, de la educación, de la salud, de la vivienda. Entonces, en síntesis, nosotros sentimos que nuestra campaña está arraigada, es una parte importante de nuestro pueblo. El pueblo sabe, el pueblo nos dice, bueno, pero déjanos una bandera, no tenemos bandera para dejar. En fin, estamos peleando en realidad con las ideas, con las ideas, con el debate de estas ideas, con nuestra militancia, con nuestras capacidades organizacionales, debatiendo con el pueblo la necesidad de un futuro mejor. Y en ese sentido yo me siento satisfecho de lo que hemos hecho hasta ahora y de la reacción que tiene el pueblo con relación al tema. Fíjense que yo pienso que hay más conciencia en el electorado, sobre todo en la coyuntura vigente para puestos de elección. Pongamos el ejemplo de alcaldes, diputados, a nivel nacional, la gente sabe realmente a quién le debe dar o no debe dar el voto. Al final pienso que en esta contienda, Saúl, van a ver también sorpresas. Y a pesar de que no soy clarividente, va a ser necesario advertir el comportamiento de la población panameña frente a lo que usted llama una frustración acumulada de la población. Yo no sé hacia dónde va a inclinar la balanza, pero esa frustración acumulada, histórica, va a generar elementos nuevos, una dinámica distinta al resto de los procesos electorales. No sé si va a apuntar hacia el FAD, no sé si va a apuntar hacia los independientes, pero de algo sí estoy percibiendo es que va a haber sorpresas. Y en ese escenario, usted que ha caminado a nivel nacional, usted percibe, mire, para nadie es un secreto, y eso lo digo, la cantidad de malestar que hay con el tema del seguro social, de las medicinas, el transporte, la violencia. Alto costo de la vida. Fíjese, ahí vi que ayer mataron un futbolista, un director técnico de, creo que de varios equipos. Papá, ¿a qué nivel hemos llegado? A plena luz del día le meten 11 balazos, sin entrar en detalles. Eso no puede pasar. Entonces, ojalá, y ahí también quiero decirle, ahí estoy de acuerdo, se haga una reforma electoral que permita tanto a los independientes como a los partidos chicos tener el mismo recurso que los partidos grandes. Porque, mire, es vergonzoso que el 96% del subsidio electoral se lo lleven los partidos políticos. Eso es vergonzoso en un país como este. O sea, los partidos políticos que han empobrecido a este país, que han jodido al país, se llevan el 96% del subsidio. Y además la grosería de haberse repartido 100 millones de dólares. Es decir, porque en un país con tanta necesidad, esos partidos necesitan 100 millones de dólares. Yo no lo creo. Y lo hemos criticado desde el punto uno que se habló de ello. Pero fíjate, esto es muy importante. La propuesta nuestra, la propuesta del FAT, la propuesta del FAT, todos los analistas concluyen en que es distinta, es la única distinta a los otros seis candidatos. Pero además de ser distinta, es la única que está propugnando por una transformación real del Estado, una refundación del Estado a través de una constituyente, mecanismo que el pueblo debe elegir 60 hemos propuesto constituyentes provenientes del mosaico de los sectores sociales que vivimos en este país. Me refiero a los indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, obreros, profesionales, educadores, empresarios honestos, porque los hay, sin duda que sí. Y discutir la nueva regla del huevo. ¿Qué nosotros le estamos proponiendo al pueblo para mí? Le estamos proponiendo cosas como esta. Tú tienes derecho, primero a organizarte, porque un pueblo cuando está organizado tiene capacidad de generar ideas y luchar por esas ideas. Segundo, el derecho a elegir debe estar acompañado con el derecho de revocar el mandato. Es decir, yo elijo al representante de corregimiento, el pueblo de ese corregimiento lo elige y debe tener el derecho de votarlo si ese representante de corregimiento es incapaz, si es corrupto o si es mentiroso. Pues prometió algo que no pensó cumplir. ¿Cuál es la queja que yo encuentro en las comunidades cuando vea que se quejan de representante del alcalde? Se pierden, no abren la puerta cuando lo vamos a buscar, etc. Claro, porque ellos están a manos sueltas, igual que el presidente o los diputados. Pero si en este país el pueblo tuviese el derecho a revocarle el mandato a gente que sale que un bate cuesta 400 balboas, por ejemplo, diputados, o de las famosas planillas ETA 080-172 con las cuales roban la plata del pueblo, ¿tú crees que alguno de ellos estaría hoy ejerciendo cargos públicos? Pero eso ninguno de los otros candidatos se atreve a presentarlo como propuesta. Nosotros estamos proponiendo que hay que eliminar el fuero electoral porque detrás del fuero electoral, como consta, se esconden delincuentes que han robado al país pero que no responden a la justicia. Entonces hay que eliminar el fuero electoral. Nosotros pensamos que en la nueva constitución los mecanismos con los cuales deben nombrarse magistrados y jueces debe ser por dos vías, elección como ocurre en algunas jurisdicciones de otros países o concurso de oposición. Tú y yo somos abogados, ya hay 10 abogados, presentan sus créditos, vamos, hacemos exámenes académicos, ¿verdad? Y el que saca el mayor puntaje es el juez o el magistrado. Ya no lo nomina el presidente, no lo ratifica el diputado con mecanismo de revocatoria por lo mismo, como si es incapaz, si es corrupto o simplemente no cumple su función. Es decir, esto es lo que requiere, como nosotros lo entendemos y se lo planteamos, el pueblo es una democracia participativa. No hay varita mágica, en verdad, no la hay. Pero si el pueblo empieza a gobernar cosas que no ha hecho en 115 años, es decir, cuando digo gobernar, es poder elegir, revocar, poder debatir. Esto es lo que queremos. Tú te has obligado, el que es electo, estás obligado a esta hoja de ruta con nosotros. Entonces empieza a cambiarse la historia. Empieza a cambiarse el drama de la corrupción. Por ejemplo, en la constituyente, nosotros estamos proponiendo en la nueva constitución castigar de la siguiente manera, como principios constitucionales. Primero, la no prescripción del delito. Segundo, recuperar todo lo robado. Todo, porque aquí es un drama. Hay quienes entregaron parte de lo robado y le dijeron en lo jugado, no, usted no se robó eso. Usted se robó menos lo demás, lléveselo para su casa. Y además de eso, los delincuentes de cuello blanco, los delincuentes que se hacen llamar políticos o ejercen cargo de dirección política del Estado, deben ir a la cárcel. Nosotros pensamos que estos tres elementos no son elementos de ley. Son elementos constitucionales que le den un marco para desarrollar la ley, para fortalecer el castigo. Mira, yo le estoy diciendo al país, y esto no es mentira, Justino, las bandas delincuenciales inquistadas en el poder del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, le han robado más recursos al Estado panameño y al pueblo que todas las bandas criminales juntas, de esas que tú estabas hablando hace poco. ¿Qué significa eso? Significa que si tú no castigas esas bandas delincuenciales con el poder de la ley, es decir, tú lo que promueves es lo que está ocurriendo. Mira, hay casi medio millón de jóvenes en las calles, no trabajan, no estudian, 192 mil de ellos no pisaron una escuela, es decir, no hay trabajo, etc. ¿A qué se dedican? Ese escaldo cultivo para la pandilla, para la prostitución, para la drogadicción, para el tráfico humano, para el tráfico de... para todos los ilícitos. Entonces, si nosotros queremos acabar con este fenómeno, más que fenómeno, con este problema social, nosotros tenemos que, y es lo que hemos propuesto, una política criminológica. ¿Qué es eso? Es atacar los elementos que generan esta desigualdad y exclusión, por un lado, y por otro lado, con certeza del castigo de hacer cumplir la ley, pero además de eso, aquí no hay resocialización del delincuente, hay universidad, es el crimen. Si tú no resocializas a ese individuo que va a pagar una condena, cuando él sale de allí, la estadística lo que te dice es que vuelve y delinque. Entonces, tú tienes que tener un programa de resocialización del individuo, hombre o mujer, para cuando sale a la sociedad pueda ser un ente productivo y no vuelva a delinquir. Pero los condicionantes para acabar la delincuencia, implica darle al pueblo educación, salud, agua potable, vivienda, trabajo, porque la gente, mira, en este recorrido lo que más la gente reclama es empleo. Y no hay, y no hay porque los sectores productivos del país, entiéndase el agro y la industria, simplemente la decisión de estos partidos políticos de estos 30 últimos años fue destruir nuestra capacidad instalada de producir alimentos y de desarrollar la industria. Entonces, cuando vienen los alimentos de afuera, como ocurre ahora, casi el 50% vienen de afuera, cualquier producto que venga a este país de afuera trae su mano de obra incluida. Es decir, ya lo trabajaron en otro lugar. Cualquier producto que los panameños hagamos en este país genera mano de obra. Por eso es que nosotros estamos... Claro. Y empleo, ¿no? Por eso es que estamos planteando la necesidad de reactivar la economía en el sector primario y secundario de la misma, sectores productivos que generen empleo para la gente, porque cuando la gente tiene empleo y salarios dignos, tiene la capacidad de comprar alimentos, tiene la capacidad de adquirir préstamos, tiene una serie de capacidades. Oiga, se nos fue el tiempo, porque tenemos que ir con el ingeniero José Isabel Blandón, pero brevemente, resumen su campaña, invita a la gente. Bueno, gracias. El pueblo sabe lo que está ocurriendo, yo no tengo que decírselo. Estamos en este momento por elegir, entre el continuismo, los seis candidatos, cuatro de ellos diputados, dos ministros de Estado y otros funcionarios, en Washington, nombrados por el gobierno de Martín Torrijos, que no han, si no he hecho, sufrir a este pueblo. Y la posibilidad es que el pueblo gobierne y busque una nueva alternativa a este problema que tenemos. Estamos en la casilla 6, los candidatos del FAT, a representantes, alcalde, diputados. Y este quien habla, candidato a presidente, junto a la vicecandidata, estamos ofreciendo, junto con nuestros compañeros, nuestras manos limpias de corrupción, para que el pueblo gobierne por primera vez y pueda transformar el país. Es el pueblo el único que puede cambiar esta historia y ustedes tienen esa decisión para hacerlo el 5 de mayo. Casilla 6, gracias por escucharnos. Gracias por la intención. Gracias, Saúl. 7, 12 minutos. Gracias, Saúl. ¡Gracias!